Y vamos a continuar con esta noticia que dice Piden retirar el cartel de Semana Santa de Sevilla y el autor habla Me inspiré mi hijo, bellísimo A ver si nos ponen el cartel de Semana Santa de Sevilla Ahí lo tenemos Bueno Pues lógicamente no sale todo el cuerpo Pero tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Aujo Don Gabriel Buenas noches, usted que publicó un tuit Ya lleva casi un millón de visitas aproximadamente Ahí tenemos el cartel Que dijo que ese cartel Usted lo veía como un cartel muy sexual O sea, no apropiado para la Semana Santa de Sevilla Hola, buenas noches amigos Bueno, sí, la verdad Me sorprendió bastante Que este fin de semana se haya viralizado tanto Porque lo publicaron muchas cuentas Pero no sé por qué la mía Pues tuvo esa repercusión Yo básicamente le veía pues realmente Un Jesús amanerado Pero amanerado no en el sentido peyorativo Sino sencillamente que no se correspondía bueno Con la perspectiva histórica Y también con ese tipo de depilación láser Que parecería que eso es lo que ha causado gracia Y bueno, en principio Sinceramente esta persona ha estado muy desafortunada Y sobre todo el Consejo General de las Hermandades y Cofradías de Sevilla En aceptar este tipo de cartel Que sinceramente yo lo veo muy sexualizado Y no sé, con una pose un poco extraña me parece a mí Bueno, ¿y usted por qué digamos que no lo ve bien? Porque está Bueno, primero ¿Qué es lo que ve usted en la foto? Que no le gusta A ver, me parece así como un Jesús Podemita Sinceramente Con ese pelo así de mal Y luego viendo además al hijo Pues la verdad es que Tampoco fue muy afortunada la comparación Sinceramente Porque el hijo Lo he visto después en una foto Y poco tiene que ver Con el cartel En fin Yo sé que a lo largo de la historia Se ha representado La figura de Jesús Nazaret También con unas poses como muy extrañas Y demás Pero bueno Esta persona dice que estamos en el 2024 Y es hora un poco de revisar ¿Usted no cree que la culpa no es de él? Sino quien le ha cogido el cartel No, eso está clarísimo ¿Y quién ha sido el que ha elegido este cartel? Pues a ver Ha sido el Consejo General de Hermandades y Confradías de Sevilla O sea, los mismos que son los responsables Claro Él hace una interpretación Lo interpreta así El problema es quién Pues lo ha visto bueno, ¿no? Bueno, también Sinceramente, don Jesús También tendrían que mirar A ver a quién le encargan Porque estas otras obras De este artista No son menos polémicas Muestra también a niños Hipersexualizados Semidesnudos Con armas Con cuchillos Una niña incluso Enfrente a un motel Una cosa así como muy rara Con muchos mensajes subliminales Que ya no es Que sea de una interpretación Muy subjetiva Sino que realmente Viendo la obra De este artista Estamos viendo los dos cuadros De este señor Y padecen de viernes 13 Hombre, es que evidentemente Si le encargan Una cosa tan seria Como es el cartel De Semana Santa En Sevilla Que además Yo he tenido la fortuna Yo no soy católico Ni soy religioso Pero sí que admiro La cultura ¿Verdad? La cultura cristiana Y yo he estado En la Semana Santa En Sevilla Y realmente es un Acontecimiento Apoteósico Realmente Me sobrecogió Y me impactó ¿No? Ese ambiente ¿No? Tan sublime ¿Verdad? Y si La gente que está Al cargo De este acto Tan Tan sublime Pues le encarga Una obra A un personaje Con estos antecedentes Que puede salir mal ¿No? Como decimos siempre ¿No? Pues señor Araujo Como siempre Un placer tenerle aquí Reciba un gran abrazo Cuídese mucho Igualmente Un saludo muy afactoso